Tenemos saludos para Juan y Tiffany, son de Ciudad Evita. Para Luz, de Neuquén, para Susana Maidana. Para Maite y Sofi, son madre e hija, nos miran siempre, les mandamos un beso. Para Elida Maidana, de San Luis, feliz cumpleaños. También feliz cumpleaños para Janina Ucedo. Ariana, de parte de Sequiel, que es de General Rodríguez, que la quiere mucho. Para Gastón Pujana, que es de Neuquén. Y para Felipe, Amalia y Mateo, que son de Balcarce, algunos de los saludos que teníamos para la jornada de hoy. ¡Gracias!